ok buenos días familia amigos me encuentro en un lugar que se llama cloverdale y estamos como unos 15 minutos de la ciudad y mire este hermoso río todo para nosotros estamos creo que son las 8 de la mañana y completamente no hay nadie en el río son mi amigo jesús mi hermano aquí estamos con él venimos a detectar venimos a ver si encontramos tesoros es un hobby es un pasatiempo que tenemos california es famoso bueno era famoso antes por las por las pepitas de oro que se encontraban mucha gente encontró se hizo rico pero ya hoy en día nada más se hace por un pasatiempo pero lo lindo de todo esto es que uno encuentra lugares bonitos donde poderse pasear donde conocer este lugar nunca había venido imagínense mire qué ancho está el río es un río apacible no tiene corriente fuerte todo con cuidado verdad pero hasta ya han puesto un lazo para que se puedan tirar de aquella roca para el río está bonito está bonito en verdad que vale la pena venir aquí con la familia como les repito este va a ser un lugar en donde voy a quedar con deseos de regresar y posiblemente traigan mis hijos a mis nietos que también este pues a ellos les gusta también un poco la naturaleza y poder este pasar un rato ameno como les repito este río se llama russian river o sea russian river y este río desemboca en jener que es una ciudad cerca del mar y también tenemos deseo de ir por ese lado ya que los rusos anduvieron por este lugar por mucho tiempo ellos este habían muchos hijos a leones marinos creo que se llama y ellos hacían trey o sea comerciaban con eso y una de las inquietudes que yo tengo es que quizás a ellos hagan hayan podido digamos haber dejado algo lleno antiguo algo no sé como lanzas o no sé no sé en verdad que lo que se ocupaba en aquel tiempo pero los rusos por eso le pusieron a este río río ruso que en inglés le llaman rossian rossian river pero es un es un lugar bonito en verdad que sí vale la pena venir a este lugar y me puedo dar cuenta que aquí han este hay lugar hay este como que han encendido un fuego o sea hay vestigios de que de que han podido pernoctar aquí en la noche no estoy seguro si se podrá quedar uno aquí en la noche pero si ustedes se pueden dar cuenta ahí tengo mi cafecito y aquí hay unas rocas y allá hay vestigios de que ha habido fuego aquí antes allá también yo creo que si se puede tal vez no sea prohibido en muchas partes del río que son así públicas como este este es tierra del gobierno no es prohibido a veces estarse en la noche nada más que hay que tener cuidado usted sabe estos lugares pues los puede visitar cualquier persona y uno nunca sabe hay que siempre tener cuidado bueno espero les guste este video esta información que les di este está a unos 10 millas de de Cloverdale de la ciudad de Cloverdale así es que si alguien quiere venir a investigarse bienvenidos que tengan un buen sábado adiós de la ciudad de Cloverdale